El micrófono también puede ser letal. En este caso fue letal para Florencia Prada. Florencia Prada, que en un momento, Marcelo, con la inocencia de un conductor, la mira... Y ella con la inocencia de una niña también. 31 tiene. No, pero uno se pone muy ridos. A 12 años no tiene. Bueno, pero en ese momento te te acercas y vos decís... Le pregunta... Fui al diccionario a buscar qué significa la palabra bizarro. Tiene varios significados. Tiene varios significados. A ver, haz a ver. Primero, estamos muy mal de luz acá. Da bizarro, chicos. Estamos bizarro. Da bizarro. Primero, la señora es Florencia Prada. Un aplauso para Florencia Prada. Bravo. No es la hija del chato Prada, es Florencia Prada. Florencia Prada. Contame qué pasó. Vos escuchaste el piso, ¿no? Sí, sí, escuché. Cuando dijo la palabra bizarro, dijimos... Perdón. Y ella pensó que me ha sido arengado por vos. ¿Qué te lo hizo? Me acabo de decir, y vos lo arengaste, me dice recién. Yo no. Me la dijo mi novio eso. No, pero mirá, yo voy a decir... Dijo... Y estaba así, José. Mirá vos. El cartel. Tengo un cartel que dice... Tu novio que mete puga. Yo no lo vi a José, pero en casa fue... Ahora yo le creo al novio. Vamos a explicar una cosa. Miráte que habría que pasar. Para que todo el público me dé bola a mí, todo el público tendría que estar mirándome a mí. O sea, y estaba mirando a Tinelli. O sea, no creo que yo sea más importante que Tinelli y vos en ese momento. Imposible que haya arengado yo. Por favor. Ah, ¿lo podemos ver? Porque hay gente que a lo mejor no lo vio. Quiere hacer su descargo, Flor, también. Y va a hacer su descargo. Escuchen ustedes el público. Abrime bien cuando les pregunta, ¿qué le parece que su papá va a ser padre y usted ya, bueno, puede ser madre? Le dice. ¿Qué responde Florencia Prada? Nerviosa, obviamente. Oh, qué muy nerviosa. Hola, Mariana Brae, ¿qué tal? Hola, hija del Chato Prada. Muy bien, va a tener un hermano. El Chato Prada va a ser papá de Lourdes Sánchez. Una cosa increíble. Increíble. ¿Y qué se siente, por ejemplo, que la mujer del Chato Prada sea menor que usted? Escucha al público. Es claro, es todo bizarro. Ah, está editado, qué lástima. Es un arranque fuerte, te digo, es un arranque fuerte. Por favor, nos vamos a quedar un minutito acá. Es bizarro, la situación es bizarra. Pues Lourdes Sánchez, ¿qué edad tiene el Chato? Perdón. ¿El Chato cuánto tiene? ¿50? ¿Cuánto tiene? El Chato, Lourdes tiene 30. ¿Y vos, Flor? 31. La mujer del Chato, embarazada de un chatito. ¿Tenés ganas de un hermano? Sí, sí. Y que le diga, por ejemplo, payaso papelón a papá, porque le puso payaso papelón de sobrenombre. Eso es raro. ¿Cómo te pega eso? Eso es bizarro. Vos lo ves como una institución a papá, calculo. O no, ya se te cayó. No, no, como una institución no. Es mi padre, lo adoro, pero... ¿Estás contenta? ¿Estás nerviosa, chico? Sí, hay buena relación. No me lo esperaba. Es bizarra la situación. Es raro. ¿Cómo le gustó la palabra bizarra, Marcelo? O sea, es raro tener un hermano de... Una chica menor a uno. La madre de mi hermano. Uy, qué milagro, qué kilogro, qué jardín. ¿En qué jardín, Tintín, te metiste? Esa jefa es la vida. Hay que tomársela como una película de Woody Allen y algo nuevo a la vez. Es una cosa de Woody Allen y algo. Totalmente, sí. Totalmente, qué raro todo esto, ¿no, Choco? Es la vida. ¿Eh? Es la vida, lo más importante de la vida. Es la vida que me alcanza, exactamente. Es increíble. Felicitaciones por el bebé, Lourdes. Es increíble. Estamos... No había visto a nadie, entonces es lindo ver a todos. ¿Cómo se va a llamar? Estamos entre dos nombres. A ver, pará, pará, vamos a elegir el nombre del... ¿Tenés algún nombre que te guste para el hijo? No, no, Chato debe tener el nombre. El Chato debe tener un buen nombre, seguro. A ver, ¿qué nombre tenemos, Lourdes? Uno puede ser Valentín. Lindo. Lindo, Valentín. Sí, está bien. Sí, no, está bien. No, no, no. Valentín, ¿por qué? Mi abuelo. ¿Por Valentín? Porque se llamaban así los abuelos de Pablo. ¿Pablo quién es el Chato? El Chato, el Chato. Pero vos no tenías abuelos, sí. Sí, pero nos gustaron más. ¿Cómo se llamaban los tuyos? Ni se acordaba. Porque por ahí es una cosa machista decir, le ponemos lo de los míos. Y por ahí esta cosa buena, como... A ver, vamos a tirar los tuyos, que también entran en escena los abuelos tuyos. Los míos se llamaban Santiago y el abuelo Chan. ¿El abuelo Chan? No me acuerdo el nombre, pero... Muy bien, muy bien, Lourdes. Lourdes no se acordaba el nombre de la abuelo. No, Lourdes. No, Lourdes. Lourdes. No, Lourdes. Bueno, ahí veíamos que primero dijo raro. Y después se leó bizarro, pero la bizarro tiene muchos significados. Lo que pasa es que, claro, bizarro es raro, inusual. Yo busqué el significado de la palabra. Es valiente. Pero pará, pará. ¿Es igual buscate antes o después? No, después. Por eso. En mi vocabulario, usaron con gente de mi edad, bizarro. Yo lo uso para decir... Es raro, es una situación extraña, inusual. Más o menos. Ahí dice que es valiente. Yo no quise decir que es raro... O sea, es rara la situación de saber que mi papá va a ser padre de vuelta cuando yo lo veía más cercano a ser abuelo. Bueno, pero pasa. Bueno, le pasa a Tinelli. Pero feliz con la llegada de mi hermanito, Valentín, Américo. Pero, ¿Américo también está? Sí. Américo también. Son todos los abuelos, tienen que abrir las abuelas de mi papá. ¿Y si le ponen chan? Chanchito. Chanchi. ¿Verdad le ponen chan Prada? Así, chan. Chan Prada, chan Prada. Bueno, pero no quisiste ser, digamos esto para que llegue bien claro, no quisiste ser despectiva con la relación ni mucho menos. No, para nada. Porque bizarro, cuando dicen, uy, qué bizarro que ese programa, qué humor bizarro, la palabra bizarro tiende a ser despectivo. Tiende a ser despectivo. Vos, obviamente, no quisiste ser despectiva en la relación de tu papá con Lourdes. No, para nada. Somos familia, o sea... ¿Estás contento? ¿Estás contenta? Dale con Lourdes. ¿Estás contenta? Sí, sí, estoy muy contenta. ¿Hablaste con Lourdes después? Sí, ayer. Sí, nos reíamos de la situación con Lourdes, con mi papá. No se enojó nada. Bueno, tu papá estaba divertido. Para nada. Y estoy súper feliz de la llegada de este hermano. ¡Vamos todavía! ¡Hizo su descargo! Muchas gracias, Flor.